¡Vamos! 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 ¡Vamos rompiendo la pista! ¡Vamos rompiendo la rodilla! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero bailar muchachos da Guaracha, sabrosora Quiero bailar muchachos da Guaracha, sabrosora Hubo bailar muchachos y pavada y acuadas Hubo aleg ME DONÓ Hubo alegría muy carica Hubo bailar muchachos de medir mejor Hubo bailar mucho barato Hubo gel me downtown Huboあります ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!